Lo importante es que el equipo se complementó bien, experimentando con Belgar, con Saucedo, con Pochi. Y bueno, el tiempo no está cortado por segundo. Lo más importante es que este resultado no rega un exceso para seguir trabajando y ir a la próxima partida. ¿Más tranquilo para ir a encarar a universitarios? Sí, más tranquilo, claro que sí. Un resultado así de 4-0, que no fue muy excelente. Pero bueno, vamos a seguir trabajando porque ahí lo hicimos jugar otra vez a Cicco Pabilla, Marco de Lima, Chatello. Estoy contento por eso. ¿Y Gabriel Ríos también te contó el consejo? Tres goles. Eso es importante. ¿Y qué golazo de Christian Chávez? Sí, la verdad es que estamos encaminándonos. Lo único que sé es que nosotros vamos a salir atrás. Profesor de buena banca, buena votación, buenos jugadores, como ya lo iba apuntando. Hay posibilidades para hacer cambios. Sí, 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 sí. O sea, yo nunca me quejé desde que se fue el Pachado, desde que se fue Gilbert, desde que está lesionado Pedriel. Nunca me quejé. Apoté por los chicos, está Chico Vallejo. Va a poder desaparecer, si yo quiero, también Pedriel. En el Centeno, Dios pide que su padre ya sabe de esta semana y no lo castigue, también. Entonces va a estar más completo. Y Serginho, que también tiene que desaparecer. ¿De cuánto sirve este receso? ¿O les va a depender el ritmo de competencia? No, no, no sirve. Nosotros tenemos goleles que tienen que recuperar. Es muy importante. Profesor, por toda la seguida de partidos, ¿va a tener descanso estos días el equipo? Sí. ¿O van a continuar trabajando? Sí, ellos me ganaron la apuesta. 3-0, yo tenía que dar dos días el permiso. O sea, que sábado y domingo les damos la permiso. ¡A nomás!